¿Qué tal señores? Buenas noches. ¿Cómo va? Pues nada, aquí estamos. Ya le hemos puesto a todos comida. Hemos puesto las vitaminas del agua. Y aquí estamos, señores. Esta ya le estoy curando las patas, que las tenía mal, tenía mal las patitas. A ver si se pone. No enfoca ahora. No se ve muy bien. Le he estado poniendo la pomada de tabernil. Me ha venido muy bien la pomada de tabernil, tabernil pomada. Cuando tienen en las patas, las tienen con llaga, las tienen mal. Ahora, todo esto de aquí es de la pomada. Ella se apoya. Se apoya y... ¿Veis? Aún le queda un poquito. Esta es una moñuda alemana. Una moñudita alemana. Mosaico. Y la tengo aquí, pues... Con lo de las patitas. A ver si se las curo y le pego unos baños para limpiarle bien la pluma. Que se quede... Que se quede bien. Pues esta ya antes de irse a dormir. Antes ya le he echado. Y nada, ya he juntado las parejas. Ya tengo parejitas juntadas aquí. Que los machitos iban a tope. Pío vaca, que él también le está cantando todo el rato a la... A la hembra. Y nada. Hoy... Hoy por la mañana ya nos han traído... Un saquito de... Al piste. Yo el que uso... Es la fórmula blanca. Para canarios. Este lo estamos probando. Me ha pedido... Rubén de la fauna la amistad. Muchas gracias, Rubén. Muchísimas gracias. Porque... Vamos... Aquí voy a tener... Un pajarito... Bien saludable. El color que tiene... El brillo que tiene... De la piopá. Muy bueno. Luego también... Lo que aquí no tengo... Para que lo veáis. Bizcocho Natur Plus. También una pasada. Va muy bien. Luego aquí tampoco lo puedo enseñar... Porque no tengo lo que es el envase. Levolac. También. Se lo añado a la pasta de cría. Y es para... Bueno... Para la flora bacteriana. Para que... Se le regule bastante bien. Para que todo lo que coman... Lo asimilen bien. Bueno... Tienen muchísimas propiedades. Y... Ya haré algún vídeo específico... Para... Para poder... Explicarlo todo más correctamente. Luego también le he hecho... Promotor 43. Que yo lo tengo aquí en este envase. No os puedo enseñar el envase tampoco. Pero bueno... También lo que les he hecho... Mira ya que estoy... Te lo voy a enseñar... El Redcel. Esto es... Multivitamínico. Bastante... Bastante potente. Y muy concentrado. Muy concentrado es. Este... Y tiene... Tiene un montón de vitamina. Esto para darle... Choque vitamínico a los pájaros. De coña. Luego el Mi Constantin. Lo estoy usando también. Mi Constantin. Y nada chicos... Aquí tengo... Los Yorsires. Que ya están acabando... El nido. Están acabando ya el nido. Se he puesto... Se he puesto una goma... Protectora. Que van a venir días de lluvia ya y... Aquí están tapados pero... El frío, la humedad... Todo entra. He juntado... He juntado las parejas. Ya yo creo que los machos van bastante encelados. Ahora ya la faena es que... Se vayan asimilando de uno al otro. Esos peces. Esos ya los he metido. Hace un par de días. Como os enseñé. Y ya tienen el nido bastante bien hecho. Esos también. Timbrado. Ese pedazo de timbrado guapo. Con la hembrita. Con esa hembra. Este es que es muy guapo. Me tiene enamorado ese timbrado. El porte que tiene. Tiene una planta increíble. Y un pitorro... Que no veas. Macho. No sé, pero a mí me gusta mucho. No sé a vosotros, señores. Pero a mí... A mí me gusta mucho. Me gusta mucho ese pájaro. Y nada. Ese es el... Ese canario. Este que os voy a enseñar. Este... Tengo un vídeo suyo cantando. Que tiene un cante muy... Muy melódico. Pero muy melódico. Unas notas... Chulísimas. Y este no sé qué busca. No sé por qué corre para aquí. Está todo el rato corriendo. Aquí enfrente. Creo que está... Creo que está... Pendiente de... No sé, de los York City o algo. Voy a tener que poner una cortina separadora. Aquí en el medio. Para que no se vean. Y aquí están. Bueno, chicos. Os dejo un momentito. Yo... Y...